Cordial saludo, después de entender el concepto de APK que es el archivo que va a ir instalado en el celular, en nuestra aplicación vamos a ver el concepto de proyecto, mire que acá nosotros podemos transportar proyectos entre diferentes plataformas del mismo APP Inventor por ejemplo, yo tengo un amigo que quiere saber cómo trabajé mi proyecto y yo le voy a brindar una ayuda yo le puedo pasar el proyecto este que estoy trabajando para que él sepa todos los elementos que utilicé por esta opción que se llama exportar el proyecto actual a un punto A y A entonces, esa exportación de ese proyecto que está acá abajo, él la podría coger, subirla y podría mirar qué estoy haciendo y me podría dar una mano o yo darle una mano a él ¿Cómo se sube esto? Esto después de que ya se baja, el amigo allá diría proyecto e le diría importar desde mi computadora importar el proyecto punto A ya desde mi computador y yo seleccionaría en descargas, seleccionaría el proyecto entonces esto es para que, si yo estoy trabajando un proyecto, se lo mando a una persona para que ella lo complemente o mire qué estoy haciendo al hacer esto, lo que la persona va a ver es donde, digamos los códigos fuentes de los que yo estoy trabajando cuando se pasa tanto en modo bloque como en modo designer en bloque que estamos y en modo diseño es importante que hayas visto el video previo de cómo cambiar de modos o de estados bloque y diseño entonces este es otro concepto que lo tengas en cuenta porque lo vamos a utilizar más adelante muchas gracias Gracias Gracias